Isaías 65. Me he hecho en contradizo de quienes no preguntaban por mí, me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Dije, aquí estoy, aquí estoy a gente que no invocaba mi nombre, alarguí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado en pos de sus pensamientos, pueblo que me irrita en mi propia cara de continuo, que sacrifican en los jardines y queman inciensos sobre ladrillos, que habitan en tumbas y en antros hacen noche, que comen carne de cerdo y basofía descompuesta en sus cacharros, los que dicen, quédate ahí, no te llegues a mí, que te santificaría esto son humo en mi nariz, fuego que abraza siempre, mira que está escrito delante de mí, no callaré hasta no haber puesto su paga en su seno, la de vuestras culpas y las de vuestros padres juntamente, dice Yahvé, que quemaron incienso en los montes y en las colinas me afrentaron, pero yo voy a medirles la paga de su obra y se la pondré en su seno, así dice Yahvé, como cuando se encuentra mosto en el racimo y se dice, no lo eches a perder, porque es una bendición, así haré yo por amor de mis siervos, evitando destruirlos a todos, sacaré de Jacob simiente y de Judá heredero de mis montes, los heredarán mis elegidos y mis siervos morarán allí, Sarón será majada de ovejas y el valle de Acor corral de vacas para mi pueblo, los que me buscaron, mas vosotros, los que abandonáis a Yahvé, los que olvidáis mi monte santo, los que ponéis una mesa a Gá y llenáis una copa a Mení, yo os destino a la espada y todos vosotros caeréis degollados, porque os llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo que me desagrada, y lo que no me gusta elegisteis. Por tanto, así dice el Señor Yahvé, mirad que mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre, mirad que mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed, mirad que mis siervos se alegrarán, mas vosotros padeceréis vergüenza, mirad que mis siervos cantarán con corazón dichoso, mas vosotros gritaréis con corazón triste, y con espíritu quebrantado gemiréis. Dejaréis vuestro nombre a mis elegidos para que sirva de imprecación, así te haga morir el Señor Yahvé. Pero a sus siervos les dará un nombre nuevo, tal que, quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del Amén, y quien jurará en la tierra, jurará en el Dios del Amén. Cuando se hayan olvidado las angustias primeras, y cuando estén ocultas a mis ojos, pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo, y a su pueblo alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí jamás lloro ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva pocos días, oh viejo que no llene sus días, pues morir joven será morir a los cien años, y el que no alcance los cien años será porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues cuanto vive un árbol vivirá mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza bendita de Yahvé ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando, y yo les escucharé. Lobo y cordero pasarán a una, igual el león comerá paja como el buey igual, y la serpiente se alimentará de polvo, igual no harán más daño ni perjuicio en todo mi santo monte, dice Yahvé.